Estímulo económico, inmigración e impuestos, todo está de la mano, todo está conectado. Mi nombre es Carlos Ramírez en Role Aging, licencia federal emitida por el IRS. Si usted no se ha suscrito a esta comunidad, suscríbase, va a estar mejor informado, mejor informada. Hola amigos, hoy es un tema diferente, pero que está unido al tema común. El estímulo económico. El estímulo económico, 1.200 dólares para cabezas de familia, papá, mamá. 1.200 dólares para la esposa, el esposo, 2.400 y 500 dólares por cada hijo. Hasta 3.400 dólares de estímulo económico. Todos han recibido, están recibiendo su cheque poco a poco. Pero, ¿qué pasa con los inmigrantes que tienen su número ITIN? Y aquí hay varias controversias y aquí hay varios problemas. Ciudadano casada o ciudadana casada con un inmigrante que tiene un número ITIN, se canceló el estímulo. Varios otros proyectos, pero solamente proyectos. Ninguno se ha convertido en ley. Es decir que todo, los 6.000, los 2.000, otros 1.200, que 8.000 dólares, que mensualmente, todo es pamplinas. No hay nada en concreto. Ahora salió otro que dicen 4.000 y todo el mundo dice otro estímulo de 4.000, bla, bla, bla. No hay nada. Eso es un reembolso para quienes gasten en educación, que también está en proyecto, para adjuntar al proyecto héroes que no va a pasar. No le han dado la importancia, es por eso que lo han pospuesto para tratarlo próximamente. Ahora, usted que es inmigrante, usted que trabaja, usted que suda la camiseta, tiene que seguir trabajando porque lamentablemente no hay ningún proyecto concreto en el que demócratas y republicanos digan, aquí vamos a ayudar. Los estados tienen iniciativa. El estado de California está entregando 500 dólares a inmigrantes indocumentados. Lo hable. Pero por ahí un señor que quiere dárselas del muy muy, le demandó al estado de California porque está entregando 500 dólares a inmigrantes indocumentados. Censurable. Censurable. Este señor es un inmigrante salvadoreño que vino indocumentadamente y arregló sus papeles. Obtuvo una bendición. Pero ahora se despierta. Que las personas que arreglan papeles, que las personas que se hacen ciudadanos, no se les suban los humos. Que sigan teniendo la humildad que todos tenemos. Inmigrantes latinoamericanos que venimos a este país de diferente manera. Pero aquí estamos luchando, poniendo el hombro para seguir adelante, para tener este país en donde está. La clase trabajadora, la clase obrera. ¿De dónde proviene? ¿Qué idioma habla? El castellano. Lo que hablamos nosotros. Ese es nuestro idioma. La cultura hispana. El trabajador obrero del campo. El agrícola. El trabajador de la construcción. El que construye. Ladrillo tras ladrillo. Ese edificio de 100 pisos. Donde todos los inmigrantes vivimos. Eso debemos agradecer y debemos mirar por esta gente. Que se ha quedado sin empleos y que no tiene ningún estímulo. Las leyes de inmigración cada vez más duras. Prometen, prometen y nada. El estímulo. Nos ilusionamos, se ilusionan y nada. Y al día siguiente estamos mirando a ver qué esperanzas tenemos. En varios canales se habla de los cambios. ¿Qué debe hacer usted? Siga declarando sus impuestos. Es importante que haga sus impuestos. Pero cuando los declare, tiene que declararlos bien. Yo como preparador de impuestos. Trabajo con varios abogados de inmigración. Tengo conocimiento del caso. ¿Qué es lo que pasa? El inmigrante dice, yo voy a cumplir con mi obligación. Porque tengo la esperanza. Entonces, hace una declaración de impuestos. Pero muchas veces hace una declaración de impuestos. Y dice, tenemos papá, mamá y tres hijos. Pero yo declaro impuestos. Voy a declarar cinco mil dólares. No le sirve. Declare lo que ganó. Declare lo que ganó. Ganó cuarenta mil dólares, declare cuarenta mil dólares. Si usted declara tan poquito, esto no le va a servir. Porque un juez de inmigración, viendo su caso, va a decir, esta persona con cinco mil dólares no vive. Entonces, tenemos que declarar lo que es. Una familia no puede vivir con cinco mil dólares. Por eso, ¿qué le va a decir el juez? Usted quiere vivir. Si gana cinco mil dólares, ¿qué va a hacer? Usted va a vivir del gobierno. Quiere que le mantenga el gobierno. La violencia doméstica. Los asaltos. Eso ayuda. Usted es detenido en varios estados por manejar sin licencia. Si está limpio, no firme su orden de deportación. Porque eso le va a dar la oportunidad de que un abogado arregle su documentación. Y le van a ver. Y aquí se aplica la ley de los diez años. Diez años de impuestos. Correcto. Pero tienen que estar bien. Bien hechos. Bien asesorados. Para que usted no tenga problemas y el juez diga. Ok, pero lo único que estás buscando son papeles. Porque tú no aportas nada a este país. Pero si usted declara lo que gana. Va a seguir adelante. Va a tener una oportunidad. Trabaje. Si trabaja con un número de seguro social que no es el suyo. No trabaje con otro nombre. Porque eso no le va a servir. Está haciendo un delito más grave aún. Si trabaja con un número de seguro social que no es el suyo. Declara esos impuestos para que la persona de la que es dueña de ese seguro social. No tenga inconvenientes. Y no empiece a hacer un trámite. Un reporte de robo de identidad. Porque si usted tiene un seguro social. Y por cosas de coincidencia. Yo aplico para un trabajo y pongo a trabajar su seguro social con mi nombre. A él le están cobrando. Y él va a decir. Oiga. Yo no he trabajado nunca. En el estado de Nueva York. Yo vivo en California. Ahí empiezan los problemas para las personas que son dueñas de esos documentos. Por eso usted. Que hace sus taxes con su ITIN. Trabaje siempre con su nombre. Y declare sus impuestos. Si no tiene su ITIN. Trate de sacar primero su pasaporte. El pasaporte de su país. Y luego solicite el número de ITIN. Todos los preparadores le pueden ayudar en este trámite. Busque un preparador autorizado. Certificado por el IRS. Se llama Certified Acceptant Agent. Quien puede verificar su pasaporte para que usted no envíe el pasaporte al IRS. Esas personas le van a ayudar. No pague cuentas exorbitantes porque le soliciten el ITIN. Los niños que están en México. Poco o nada le sirven ahora. Le sirven para determinar el estado civil de presentación. Pero no hay créditos para ellos. Entonces, sigamos trabajando. Sigamos pensando en el futuro. Cumpliendo las cosas de este país. Las obligaciones de este país. Aunque por el momento no nos den el estímulo. Aunque por el momento usted esté fuera de toda ayuda gubernamental. Pero la esperanza es aquella que nunca se pierde. Por eso tiene que seguir en el camino correcto. Para que cuando le llegue la hora de arreglar sus documentos. Todo lo tenga en orden. Haga sus declaraciones de impuestos. Pague sus impuestos. Porque este país, esa es la ley. Pagar impuestos. Si todavía no nos ha llegado el momento de tener la tarjeta verde. De tener un permiso de trabajo. No se preocupe. Pronto llegará. Como dice, pronto llegará el día. Y verá que el momento que obtenga sus documentos. Se le va a borrar todo el pasado. Se va a olvidar de que algún momento estuvo indocumentado. Indocumentado. Busque un abogado honesto. No se deje llevar por la gente que dice, mire este abogado está arreglando. Y todo el mundo va donde ese abogado. Y pide cinco, diez mil dólares y le pagan. No. Averigüe. Averigüe otras personas que han tenido experiencia con ese abogado o abogada. Porque hay muchos abogados, lamentablemente, que usan la oportunidad de sacarle el dinero y al final no le arreglan nada. Si, si, vamos a hacer un proceso. Lea qué pasa con los procesos. Cuáles son las condiciones para que usted pueda obtener documentos. Si se casó con una ciudadana o ciudadano estadounidense, una persona que sea ciudadana. Averigüe. Averigüe. Porque si usted no entró con visa, no va a poder arreglar sus papeles. Casos extremos. Tienen que salir a su país y tratar de poner un perdón. Que el juez le perdone porque se quedó en Estados Unidos o entró sin visa. Averigüe. Averigüe. Busque el abogado correcto. Busque el abogado que tiene referencias de casos solucionados. Hable con estas personas. Contacte a quien le refiera. Diga, ¿por qué me refieres a este abogado? ¿Qué experiencia has tenido con el abogado? Lo mismo la declaración de impuestos. No se deje robar por preparadores inescrupulosos que hacen su agosto en cualquier mes del año. Con usted. Usted no necesita hacer de los años que estuvo aquí. Usted está 20 años. No necesita hacer 20 años de impuestos. Pregunte, ¿cuántos años va a pedir el juez? Generalmente, si es que va a aplicar para la ley de los 10 años, tiene que hacer 10 años de impuestos. No haga impuestos tan atrasados porque la multa va a ser extraordinariamente alta. Escríbanos. Suscríbase a este canal. Hablamos de varios temas. Hoy hablamos del estímulo, de inmigración y de sus impuestos. ¿Usted quiere saber cómo presentar sus impuestos? Escríbanme. Yo le voy a guiar. Las guías son completamente gratis. Muchas gracias. Y siga luchando. Porque usted está en pie de lucha. Un día va a decir, Carlos, usted tenía razón. Conseguí mis papeles a pulso por mí mismo. Me merezco. Muchas gracias. Mucha suerte. Bendiciones.